Y la Fiscalía cita justamente para este martes 26 de octubre al presidente de la CONAE, Leonidas Issa, para que rinda su versión dentro de la investigación que se desarrolla por supuesto secuestro dentro de las protestas de octubre de 2019. La Fiscalía le advierte que en caso que no comparezca, se podrá hacer uso de la fuerza pública.